Servicio de Información Pública, reporte domingo 23 de septiembre de 2018, 10 y 30 de la mañana. Buque Hospital Chino Arca de Paz llegó al puerto de La Guaira. Dispone de 500 camas, 5 unidades de cuidados intensivos y 12 quirófanos. Soraya Elácar, ex-rectora de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad UNES, dijo en su cuenta de Twitter sobre las Fuerzas de Acciones Especiales FAES. Generan miedo, torturan, no respetan la ley, ejecutan, simulan, no son del espíritu de la revolución bolivariana, vía efecto Cocuyo. En el estado de Mérida, reportan fallas en Movistar, Digitel y Móvilnet en Seat, Ovar y Santa Cruz, vía periodista Leonardo León. Usuarios reportan largas colas para surtir gasolina en Barquisimeto y Mérida, vía reporte ya. Gobierno de Portugal expresó su preocupación por las detenciones de más de tres decenas de gerentes de dos cadenas de supermercados portugueses en Venezuela, vía agencia EFE. Gracias por ver el video.